Hey que tal amigos como estan yo soy Alex y el dia de hoy cracks vamos a jugar un juego que me gusta mucho El juego amigos tal vez muchos de ustedes lo conocen se llama Free Fire Me gusta bastante casi nunca me grabo jugando ni gastando diamantes Pero hoy dije vamos a hacerlo este evento de la casa de papel con Free Fire Y pues bueno vamos a probar nuestra suerte Pero como pueden ver no tengo nada de diamantes Me los gasté amigos bueno para mi mala suerte me los gasté en el arma nueva que salió de escopeta No la saque al primer giro ni al segundo sino que hasta el ultimo Y pues ahí no diré que me estafaron ni me atracaron pero pues tuve muy mala suerte verdad Y en esta ocasión amigos quiero probar mi suerte a ver que tal me va Y pues vamos a gastar un poco de diamantes a ver que tal Ahora si amigos por acá estamos en el teléfono Y como pueden ver amigos si nos dieron la recarga doble Y por ende se nos metió la recarga acumulada eso ahorita lo reclamamos Y saben que amigos yo tengo como un truquito No se si sea mi imaginación o si realmente funcione Pero normalmente en este tipo de eventos me pongo a dar Según yo para tener un poco de suerte Vamos a ver que tal nos va Vamos a girar Bien tengo la probabilidad mayor Por 244 tengo 4360 diamantes Vamos a ver que tal nos va Nada A ver Ah nos dieron al sartén a la segunda Yo lo que quiero es el traje cracks Vamos vamos No Ah ahí está Listo Pues por fin nos salió Vamos a tomar captura Uff pensé que iba a salir un poco con mala suerte Estafado podría decirse cracks Pero no amigos nos dio el premio mayor No recuerdo cuantos diamantes tenía al principio Pero fija Y ven amigos si funcionó como ahí mi bug Mi truquito Saqué el sartén y saqué el traje Ahora si vamos a reclamar todo esto Reclamamos Oigan y siento que hasta me salió Creo tres giros Son 500 diamantes aquí me regalaron Siento que me salió hasta gratis Me voy a equipar a mi personaje que es Alok Por acá lo tenemos Lo tengo vestido un tanto estilo cholo Y el paquete Ah miren me dieron este trajecito Acá está amigos Oh Por fin Te tengo Ahí está cracks Veanlo amigos Ustedes que opinan Les gusta este traje Bueno amigos yo siento que voy a guardar esos 3.800 diamantes Por si hay un tipo de descuento O para la tienda misteriosa me parece Y bueno amigos Como vieron esa suerte Tuve suerte o no tuve suerte Quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Pues lo que ustedes opinen Ustedes les gusta este traje También comentenlo aquí abajo en la caja de los comentarios Y bueno amigos no olviden dejar su like y suscribirse Cracks Esto ha sido todo por hoy Nos vemos para un próximo video Y adiós